los videojuegos te gustan si tienes tienes un top de cinco videojuegos que siempre soy un poco boomer si a mí me doy cuenta que soy ya estoy mayor ya estoy mayor me gusta mira número uno doom este top lo tengo pensado desde hace ya llevo años con este top de vez en cuando en la ducha lo vuelvo a pensar sabes doom es un juego con el que crecí vale es un juego de los años 90 que posiblemente mucha gente ni lo conozca el original porque ahora salió como un reboot y ese juego he echado horas y horas y horas me sé los mapas de memoria ahora me lo pones delante y te da un speedrun sin ningún tipo de problemas me sé todos los mapas de memoria luego half-life también es otro juego de boomer también que en mi época me lo pasé bastante bien quake otro juego de boomer sí 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 me gusta mucho me gustan los juegos rápidos los juegos que son muy de tiempo de respuesta de adrenalina de pensar rápido de reaccionar rápido todos estos juegos aunque no lo parezca tienen estrategia detrás tienen técnica y tienen cosas pero bueno la gente que no está tan metida en el género quizás lo que un poco más solo es disparar y hasta pero dentro de estos títulos hay bastante estrategia y también me gusta mucho el fallout si lo conoces el fallout es brutal yo cuando conocí fallout 3 me enganché y no podía dejar de jugar estuve como un mes que no no fui a clase ni nada estoy ahí jugando el fallout sabes y me enganchó muchísimo y eso es de una época en la que no jugarías online que jugabas en casa tú no sé es que yo nunca he sido muy de jugar online o sea jugar online al counter-strike otro juego que también counter-strike y wake son los juegos que jugaba online principalmente en plan más competitivo más multiplayer pero me gusta mucho jugar modo campaña tú tú juegas sí pero otro de shooters fortnite cuando jugaba otros que siempre me han aburrido un poco yo he sido más desde siempre de la estrategia civilización age of empires es muy tope mucho yo he gastado muchas horas me ha faltado al cole pero he pasado pasan noches con esos juegos yo no he faltado al cole pero he ido del cole a jugar o sea recuerdo que había un día que estábamos en clase de informática en el grado superior y estábamos toda una fila entera jugando a age of empires y el profe nos decía bueno tenéis una hora para hacer la práctica y me acuerdo que estábamos toda la fila entera jugando a age of empires claro no se daba cuenta porque no veía que estábamos ahí clickeando a tope trabajando duro y en un momento se acercó y le dijo a un compañero que cómo va cómo va la práctica muy bien aquí andamos y le giró la pantalla age of empires y todos nos quedamos en plan mierda y vino para atrás y vio que estábamos toda la fila jugando y así cada día bueno o sea que a mí sí que me gustan los videojuegos ahora con el canal de twitch he recuperado la oportunidad de volver a jugar a cosas y voy probando también cositas nuevas y me están gustando mucho los juegos que me permiten jugar con gente socializar un poco o sea que como que matas dos pájaros de un tiro juegas y diviertes y a la vez conoces gente no y a la gente se la conoce mucho jugando el saber perder la gestión de la frustración el alegrarte con las alegrías de los demás sabes ves cosas de la personalidad de la gente cuando cuando juegas nunca había pensado pero es verdad sí que puedes aprender bastante de una persona jugando un regalo que te gustaría que te hicieran un coche de hecho le pedí sabes bicesat el youtube de coches pues le pedí que me regale un coche y me dijo que sí lo que pasa que ahora en barcelona cambiaron la ley y ya no pueden entrar coches a partir de cierto año entonces me quedé sin coche me iba a regalar uno que era demasiado viejo y le dije pues nada no bueno bromas aparte pues whisky por ejemplo es algo un regalo que me gusta mucho que si me lo hacen me gusta muchísimo y sobre todo lo que lo que lo que prefiero si alguien me tiene que hacer un regalo es una experiencia por ejemplo un viaje o una actividad algo en lo que que me pueda enriquecer o entretener más que un gadget exacto exacto de hecho es un poco el problema que tengo con la gente que no me no saben nunca qué regalar porque quieras o no por el trabajo que tengo tenemos todo aquí todo lo que te puedas imaginar y es muy difícil regalarme algo sabes realmente en el sentido tecnológico y cosas que me gustan de este tipo estamos muy cubiertos a nivel material no y lo que sí echo de menos es al contrario son más experiencias y una tarde haciendo algo guay que no tanto un objeto y si a ti a ti todavía no has visto la entrevista completa te la dejo por aquí y si te gustan estas entrevistas aquí te dejo otro enlace no te lo pierdas pero dale clic dale clic corre corre que se acaba el tiempo